Ileana del Rocío Padilla Reyes, sí, profesora investigadora de la UNAM, es actualmente responsable del proyecto Violencia, Feminicidio y Estrategias desde la Resiliencia en México ante el COVID-19, pero es especialista en esto de las desapariciones. Doctora Padilla Reyes, muchas gracias por contestarme, buenas tardes. Buenas tardes Joaquín, gracias por la invitación, y terrible, ¿no?, estar hablando de estos temas, pero es muy necesario. Es terrible, pero es un tema creciente y fuera de control, doctora. Así es, y sin duda Joaquín, estamos enfrentando una crisis como país en este tema de los desaparecidos. Negarlo es insensible y además es una falta de respeto para las familias. Y déjame te comparto algunas cifras que presenta el registro de personas desaparecidas y no localizadas, en lo que va de este año. Bueno, presentan más de 6 mil casos en estos reportes y de estos, 2 mil dos son mujeres. Y bueno, de eso vengo a platicarte. Sí. De estas mujeres, la mitad son menores de 19 años. Son historias muy sentidas que nos duelen y nos preocupan desde la academia y desde la sociedad civil, por supuesto. O sea que de 6 mil desaparecidos, una tercera parte son mujeres y una sexta parte menores de edad. Así es, Joaquín. Y mira, el año pasado algunos estados tuvieron tasas muy preocupantes. Como bien decía el reporte, está focalizado también el problema de la desaparición. Estas son tasas por 100 mil habitantes mujeres. Por ejemplo, Nuevo León, encabezando esta lista negra, presentó una tasa de 45.1, seguido de Baja California Sur y de Morelos. Y esto nos habla que el mapa de la desaparición de mujeres también es diverso. Es un mosaico donde convergen diferentes violencias. Estas interactúan tanto con la explotación sexual como con el tráfico de personas. También por la violencia que se origina en las disputas de los grupos delincuenciales dedicados a la distribución de droga. Y también, por supuesto, converge con la violencia de género contra las mujeres. En estas historias encontramos antecedentes de violencia familiar, de violencia de pareja. Y esto nos preocupa mucho, sin duda. También hay un tema que agrava esto, que es el tema migratorio, ¿no, doctora? Así es, así es, Joaquín. Y bueno, tenemos, hablando además del tema migratorio, donde además el subregistro es alarmante y es grave por la misma condición de movilidad y migración. Quisiera también hablar, Joaquín, de, bueno, de este tema que está ahorita en discusión sobre las limitantes que enfrenta el registro de personas desaparecidas. Este tema que ha traído el presidente a las mañaneras y que, bueno, que se está hablando al respecto. Y sí, es cierto, sin duda el registro enfrenta limitantes y tenemos que hablar sobre eso. En parte, bueno, pues porque las fiscalías no actualizan, como es debido, las carpetas de investigación, los reportes. Y también porque, bueno, por omisiones, porque no les dan seguimiento. Ahora, bueno, la comisión habilitó que las familias pudieran actualizar los datos de los reportes, lo cual es un avance muy bueno. Sin embargo, muchos todavía, bueno, en realidad no podemos decir muchos. Un grupo de estos reportes, sí, digamos, tienen todavía esas limitaciones porque, pues, falta que se actualicen. Algunas de estas mujeres regresan a casa, afortunadamente. Otras, bueno, pues localizan sus cuerpos sin vida. Pero bueno. Sí. Ah, sí, adelante, Joaquín. No, no, dígame usted, doctora. Dígame, dígame. Sí, Joaquín, pero cuando hablamos de este sobre registro, también tenemos que hablar que hay un subregistro, hay una cifra negra. Y estos son todos esos casos donde las familias no denuncian, no reportan por miedo. Pero también casos donde las chicas, las mujeres tienen contextos familiares y sociales donde son excluidas y son olvidadas. Es decir, son mujeres y niñas que nadie busca. Entonces, claro, tenemos limitaciones, pero son los datos con los que contamos hasta el momento para analizar esta realidad. Y nosotras, además, nos dimos a la tarea de entrevistar, de platicar, de acercarnos a las activistas que dan seguimiento a estos casos de violencia de género y de desaparición. Y ahí encontramos todas estas historias, todos estos datos cualitativos que nos hablan de la gravedad del problema. ¿No le parece, doctora, que es un error del presidente no recibir a las madres buscadoras de desaparecidos y desaparecidas con el argumento de que es politiquería? Ahí está la respuesta de Ceci, una jefa de un grupo de madres buscadoras de Sonora, donde le invitan al presidente a las acompañe de buscador para que vean lo que es la desesperación, que no es politiquería. Bueno, así es, así es, Joaquín. El presidente, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los colectivos, porque así lo han comunicado, bueno, está utilizando estos recursos públicos para comprobar un argumento que en realidad ya sabemos. Y es que algunos casos en el registro, pues, no se han actualizado. Y bueno, si el propósito en realidad es mejorar el registro, pues, ahí están los especialistas. Algunos incluso son parte de su gobierno y ellos han identificado tareas en las que se debe de trabajar para mejorar el registro. Entonces, eso implicaría, por supuesto, que se siente con ellos y escuche. Y, por supuesto, que escuche a los grupos, a los colectivos de búsqueda. Es increíble, bueno, a mí me parece increíble que se esté buscando a estas mujeres, en el caso de las mujeres, en sus casas. Es decir, las buscan en sus casas y en los registros de vacunación, mientras las familias las buscan en las morgues, en los hospitales, bajo la tierra, con recursos muy limitados. Fíjese, doctora, le voy a dar este dato hoy. La Procuraduría de Chiapas, este, ayudó a las, ayudó entre comillas, ¿sí? A las maestras buscadoras, ¿sí? Y sabe cómo les está apoyando. Les dio una pala, una varilla y un pico a cada madre. Ese es el apoyo del Estado mexicano a las madres buscadoras. Una pala, una varilla y un pico. Así es, así es. Y como este, tenemos muchos otros ejemplos en diferentes estados, donde, bueno, se utiliza el dolor de las familias, pues, para hacer campañas políticas, para, este, generar promesas que al final del día, pues, no se traducen en apoyos reales. Y, mira, en el caso de esta campaña que ha emprendido el presidente, pues, mira, yo celebro que esté poniendo atención a este tema, que lo esté estableciendo ahí en las mañaneras, dos mañanas consecutivas. Y a mí, por ejemplo, me gustaría que el presidente pusiera atención, no sé, en la búsqueda de Glorimar, en Mazatlán, o en la búsqueda de Viridiana, que desapareció en el Estado de México, y su mamá la ha estado buscando por todas partes. Y de muchas otras, que hay que decirlo claro, no son fantasmas en los registros. Son casos muy sentidos, historias. Algunas incluso conocidas. También, doctora, los gobiernos estatales y municipales tienen que hacer su parte, ¿no? Por supuesto que sí. Las activistas han identificado una diversidad de tareas donde los gobiernos del Estado tienen que trabajar y tienen que mejorar, que tienen que mejorar las comisiones de búsqueda. Y también, bueno, en el caso de las mujeres, que se tienen que hacer las búsquedas con perspectiva de género de acuerdo al protocolo homologado. Y esto implica recursos, recursos para la capacitación de personal, pero también fortalecer todo este andamiaje que se ha generado. Claro que hay avances, por supuesto. Los avances están en generar todo esto, como digo, todo este andamiaje, todas estas instituciones que, bueno, están dedicadas en este tema. El asunto es que muchos de ellas operan en el país con recursos escasos y las activistas denuncian, uno, la falta de voluntad política y mucha simulación. Mucha simulación por parte de los gobernadores, por parte de las autoridades locales. En fin, ¿ustedes están de acuerdo con esta cifra de que en lo que va de este gobierno hay registro de 42 mil desaparecidos? Bueno, es la cifra que se presenta en el registro nacional. Yo creo que si él no está de acuerdo con la cifra, bueno, hay mucho que trabajar para perfeccionar el registro. Y muchas propuestas que están ahí, que incluso muchas de ellas, decía, vienen desde sus colaboradoras, sus colaboradores que trabajan en la comisión. Entonces, bueno, es cosa de que se siente también a escuchar y a trabajar. Y te decía, yo celebro, celebro la atención que está poniendo en este tema, al menos en estas dos últimas mañanas. Gracias, doctora. Le mando un saludo y le reconozco todo el trabajo que está haciendo. Gracias, Joaquín. Quiero decir nada más algo más rapidito. No, por supuesto. Tiene el tiempo. Gracias. Gracias. Sí, bueno, el presidente debe recibir a los colectivos y también los deben de recibir los medios de comunicación. Como en este espacio, poner a los grupos, a las familias en el centro y amplificar su voz. Así vamos a poder escucharlas. Gracias, Joaquín. Aquí está un espacio abierto. Gracias, doctora. Buenas tardes. Que esté muy bien la doctora, ¿sí? Le estoy hablando de este tema de que sí, que efectivamente, efectivamente van 42 mil desaparecidos, cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, en lo que va de este sexenio. He sido la doctora Iliana del Rocío Padilla Reyes, profesora de carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el tema especialista en ese tema, ¿sí? En las desapariciones de mujeres, donde dice que de los desaparecidos, una tercera parte son mujeres. Del total desaparecidos, una tercera parte son mujeres. Y del total desaparecidos, una sexta parte son menores de edad, niñas y adolescentes. Yo voy a ir a los anuncios y después...